Ha medallado y hoy un día que se viene en el saludo ¡Ooooh! ¡Eso es eso! Aquí viene el Tejantito, ya lo obligamos y se va a meter en los grupos, señores y señores ¡Vámonos a lo serio! ¡Somos destruyentes de la mano! ¡Ataja sobre el padre! ¡Aquí viene! ¡Aquí está! ¡El olvido de más arriba! ¡El Tejantito! ¡El Tejantito la pelea se bajó! ¡Lejando! ¡Lo alcanzó! ¡Lo alcanzó! ¡Lo alcanzó! ¡Dejando! ¡Dejando! ¡Aquí viene! ¡Dejando! ¡Y el Tejantito! ¡El Mercedo Caminote! ¡Venimos la maquilla! ¡Eso es el que no lo ven! ¡Y el Tejantito! ¡El Mercedo Caminote! ¡Con Dios! ¡Eso es el que no lo roban! ¡Que se baje para el bobote! ¡Que no le ganan el Mercedo Caminote! ¡Ojalá viene la maquilla! ¡Y que se viene en el hogar! ¡Suscríbete! ¡Y otro que se llama! ¡Ahí está mi compa Edgar!